¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora del taller titulado Herramientas IA para la elaboración de revisiones de alcance, el cual estará a cargo de Adriana Turriate Guzmán. Adriana es docente investigadora por la de la Universidad Peruana Privada del Norte, cuenta además con código RENACID, es docente de tesis en UPN, es docente de humanidades en UPC, tiene un magíster en gerencia social con mención en programas y proyectos de desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Indicarles que al finalizar el taller van a poder encontrar el chat, en el chat puedan dejar sus preguntas y Adriana para que Adriana les pueda ir respondiendo y asimismo cuando terminemos el taller pueden completar la encuesta ingresando la misma ponencia desde la web o la app del FIE. Recuerden que todas las ponencias les han podido compartir con el hashtag FIE 2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Ahora así, sin más, ahora sí le damos la bienvenida a Adriana que estamos cerrando con ella los tres días del Festival de Innovación Educativa. Así que bienvenida Adriana, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos, con todas, bienvenidos a esta actividad. Para mí es un placer poder compartir con ustedes el resultado de las actividades, de las tareas que hemos estado realizando con los estudiantes para que puedan mejorar la redacción, puedan encontrar información, puedan disminuir en algunos puntos los tiempos que a veces toma la búsqueda de fuentes académicas. Entonces, ahora les voy a presentar algunas herramientas de inteligencia artificial que pueden ustedes evaluar y, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que planteen, aplicar en su sesión. Listo, voy a compartir ahora mi pantalla. Por favor, si en algún momento hay alguna consulta o algún comentario que enriquezca el debate, por favor, compártanlo a través del chat. Yo voy a estar atenta. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos para que ustedes puedan ver todo el material. Listo, muy bien. Entonces, pasamos por aquí a revisar algunas herramientas. Antes que nada, algo muy breve en cuanto a teoría. Las revisiones de alcance. En qué momento se hacen, qué es exactamente lo que representa una revisión de alcance. Es lo mismo hablar de revisión de alcance y revisión sistemática o metaanálisis o bibliometría. Bien, ahí voy a precisar un poquito. En el caso de las revisiones de alcance, ustedes van a encontrar perspectivas que indican que ellas son un subproducto de la revisión sistemática. Entonces, muchas veces se les cataloga como un tipo de revisión sistemática. Sin embargo, para la actividad que vamos a realizar, le vamos a asignar la siguiente definición. La revisión de alcance será aquel compendio de información que llega propiamente de las áreas de ciencias sociales y humanidades. Entonces, es una exploración de la literatura sobre un tema específico, siempre y manteniendo ese escenario se trata del área de ciencias sociales y humanidades. Ahora, ¿por qué esa definición? Bien, esa definición la propone en uno de sus artículos el doctor Lluís Codina. Lo van a encontrar en la bibliografía de la PPT más adelante. Y concuerdo bastante con lo que él propone porque existe mucha literatura al respecto sobre el gran aporte que realizan a las investigaciones, las revisiones sistemáticas. Y también se muestra el abanico de revisiones que existen, entre las cuales las más conocidas son la revisión narrativa, la revisión de alcance, la revisión sistemática y de hecho hay muchas más. Pero el debate se situó cuando se hizo muy marcada la presencia de las ciencias de la salud y las ingenierías en las revisiones sistemáticas. De hecho, ellas son el origen de este tipo de textos. Cuando esto llegó, nosotros teníamos la intención también de adecuar los protocolos que ellos trabajan. Trabajan con el protocolo Prisma, seguramente también lo han escuchado o a veces se siguen los lineamientos de Cochrane y es muy interesante seguir cada uno de esos pasos. Pero había ciertas limitaciones que enfrentaban los profesionales de sociales y humanidades. En primer lugar, era el tiempo. Era muy distinto encontrar, por ejemplo, artículos en ciencias de la salud, donde la publicación es mucho más continua. En cambio, en sociales, uno podía encontrar un artículo que tenía o demoraba, por ejemplo, dos años para publicarse. E incluso habían temas que se abordaban con mayor tiempo en los libros y se mantenían en los libros y no llegaban a avanzar hacia los artículos. Entonces, bueno, ahí también hay otro tipo de factores que hacían que nuestras discusiones fueran más a través de libros. De hecho, muchos autores tienen grandes compendios de información. Cuando llegó esta etapa en la que nosotros buscábamos papers, por ejemplo, con los estudiantes, ingresaban a buscar lenguaje audiovisual y encontraban bibliografía vinculada a libros. Pero era menor la presencia en artículos científicos. Esto les comento con relación al año 2020. Después de ello, fue ya hacia el 2021-22, aparecieron los primeros artículos que citaban en español ya estos libros y empezó a cambiar la tendencia. Incluso muchos autores conocidos que tenían ya décadas escribiendo en libros pasaron a elaborar papers. Entonces, cuando ya uno trabaja una revisión sistemática, pues lo primero que enfrenta es la cantidad y cuánto es exactamente lo que debe tener para considerar que va a realizar una revisión sistemática. Hay personas que indican que debe ser más de 500. Hay personas que indican que basta con responder la pregunta de investigación, que es acorde a los objetivos que haya planteado el investigador. Y así, la discusión sigue creciendo. Para darle un poco la salida y el contexto a lo que vamos a conversar el día de hoy, se toma la definición que mencioné. Revisión de alcance, esta exploración sobre lo que se dice de un tema y que es propio del ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales. Por ende, va a tener esta característica que nos corresponde mucho a nosotros. Su punto más fuerte, la interpretación. Entonces, vamos a encontrar por ejemplo aquí, en lo que ustedes están observando en estos momentos, unas diferencias que corresponden al autor Campos Asensio 2024 y que fue incluido dentro de un texto del doctor Lluís Codina. Entonces, ahí podemos observar que la revisión de alcance va a tener algunas diferencias frente a la revisión sistemática y que se apoya el concepto de que la revisión sistemática sea el término propio de las ciencias de la salud y de las ingenierías. Y que, de preferencia, en nuestro campo hablemos un poco más de la revisión de alcance por las mismas características de los textos. Ahora, vamos a pasar a la parte del uso de inteligencia artificial. Permítanme. Aquí voy a hacer algunas precisiones. El uso de la inteligencia artificial en estos momentos es toda una revolución, representa para muchos, me incluyo, una oportunidad para cerrar brechas. De hecho, creo que lo más importante que hemos encontrado en el uso de las herramientas de inteligencia artificial con todos los estudiantes es que nos ha permitido cerrar estos tiempos en los cuales había que revisar un texto, otro, y muchas veces en el ámbito de ciencias sociales, los textos no son breves. Pueden tener tranquilamente 30 páginas, 40 páginas, y ello, una lectura no es suficiente para comprender si va o no a aportar en tu material o en el texto que estés trabajando. Entonces, uno tiene que muchas veces darle dos, tres, hasta cinco lecturas y después de ello reorganizar la información para que de esta manera puedas brindarle una secuencia a la narración. Es muy importante, entonces, considerar que la inteligencia artificial tiene beneficios, pero también tiene algunos riesgos. Y los riesgos son los que voy a comentar antes de pasar al uso de esta herramienta. En primer lugar, las herramientas de inteligencia artificial pueden escribir. Y sí, ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar una gran cantidad de prompts sugeridos, listas, con ya textos armados para que ustedes los ingresen. En diferentes plataformas. Pero aquí hay algo muy importante, y es el tema de la presencia del autor, del investigador. El investigador no puede desvincularse en ninguno de los procesos. El investigador debe estar siempre verificando que efectivamente la indicación que se le haya dado sea adecuada. Y sobre todo que la información que proporcione la plataforma sea verídica. Porque recordemos, la inteligencia artificial está programada para dar una respuesta. Entonces, si está programada para dar una respuesta, en caso no cuente con la información al respecto, buscará la manera, lo más cercano, tal vez alguna palabra similar, y entregará una respuesta. Pero eso somete a la persona que deja en sus manos el trabajo a la posibilidad de que exista un error. Y eso, como ustedes pueden observar aquí, sucedió. Entonces, las redes sociales son muy rápidas con respecto a estos eventos. Y lamentablemente, pues, no estamos exentos de que las redes sociales estén atentas a lo que publicamos. Ahora, cuando la inteligencia artificial trabaja por sí sola, por ejemplo aquí, yo le pedí que ella hiciera una breve reseña que incluyera autores sobre el estado de la investigación académica en el Perú. Y de inmediato lo hizo. Y me dijo, tú puedes buscar la información en Barreto et al. Puedes buscar en Gómez et al. En ese momento, quienes estamos a cargo de este tipo de materiales, tenemos el deber de verificar si efectivamente dentro del texto se señala eso. Porque si no, estaríamos cayendo en las alucinaciones de la inteligencia artificial. Por eso es muy importante que antes de pasar a la etapa práctica, ustedes conozcan un poquito acerca de la teoría. Y también tengan en cuenta cuáles son los riesgos que van a enfrentar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que va a ser útil siempre y cuando se le utilice de forma adecuada. Con bastante, en este caso, teniendo muy claro el marco ético. No se le puede dejar en sus manos al 100% el desarrollo de un texto. Y como para adelantarles un poquito qué pasó cuando se verificó si realmente lo que decía estaba en los textos de Barreto y Gómez, pues 50% sí aparecía y el otro 50% no. Ahora, es importante también tener en cuenta, y esta es la última de las precisiones, que la inteligencia artificial puede armar sus propios parafraseos, puede armar su propia narración. Pero es realmente el autor quien debe estar involucrado en todo esto. La inteligencia artificial puede servir como lluvia de ideas, detonante creativo, para esos momentos en los que nos preguntamos, ¿y cómo debería empezar el libro? ¿Cómo debería empezar el artículo? ¿Cómo debería empezar? Sí, le podemos pedir que haga una propuesta, que haga un esquema, que desarrolle una entrada, pero somos nosotros quienes debemos validar si esa información realmente es acorde a lo que vamos a desarrollar y esa información es verídica, y si esa información realmente corresponde al objetivo o a la pregunta de investigación que estamos abordando. Bien, ya con esas precisiones, entonces cerramos aquí con las referencias para que ustedes puedan observar dónde están los materiales con los que vamos a trabajar. Listo, muy bien, entonces pasamos de la diapositiva a la actividad. Voy a hacer un alto aquí para compartir con todos ustedes el PRONT. ¿Qué es exactamente un PRONT? Lo voy a poner dentro del chat para que ustedes después puedan practicar con él. Un PRONT es una instrucción que le damos a la inteligencia artificial para que pueda brindar una respuesta. En este caso, lo que le vamos a pedir a la inteligencia artificial es que realice una búsqueda de artículos relacionados a la redacción o escritura de artículos académicos con inteligencia artificial. Justo, algo muy cercano a lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a consignar ese PRONT. Ahora, ese PRONT que acabo de compartir es una adaptación del material que se proporciona a través de la Biblioteca Nacional, que también figuraba en las referencias. Ahí ustedes también los invito a que participen de esas reuniones porque son muy buenas y ilustrativas. Y gracias a los ponentes de la Biblioteca Nacional fue que llegamos a la literatura del doctor Luis Codina y así a todo el equipo que está realizando muchas intervenciones de comunicaciones con inteligencia artificial y otros más. Al final de la charla les proporcionaré otros enlaces adicionales para que puedan complementar su lectura. Bien, entonces, ese PRONT vamos a utilizarlo en la siguiente plataforma. Vamos a ingresar aquí. Por ejemplo, aquí yo hice una búsqueda rápida utilizando el PRONT y me entregó estos resultados. Pero vamos a aprovechar un poquito que ChatGPT ha cambiado su versión porque esto se hizo cuando todavía teníamos 3.5. Y ahora voy a hacer la misma pregunta de hace un momento. Voy a pedirle a ChatGPT que en una nueva conversación me indique a ver, las sugerencias. Ya está. Vamos a ver qué nos dice. Excelente. Ya está. Son nuevas sugerencias. Voy a pedirle también a ChatGPT Ah, disculpen. Voy a pedirle también a ChatGPT que valide la información. Ya está. Ok, listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es introducir cada una de estas ecuaciones o estas sintaxis dentro de Scopus. La vamos a llevar a Scopus y a Google Académico. ¿De acuerdo? Para hacer las búsquedas. Esta tarea que se realiza con el ChatGPT tiene antecedentes. Es decir, existen papers donde ya se ha visto que una de las formas más útiles de usar ChatGPT para investigaciones académicas es en la creación de las ecuaciones de búsqueda. ¿Recuerdan que antes nosotros teníamos que plantear estas ecuaciones utilizando las palabras clave, los tesauros y buscar sinónimos para construirlas? Bien, ChatGPT nos permite aquí ahorrar tiempo. Eso no quiere decir, una vez más, con el tema de la inteligencia artificial que el 100% de estas ecuaciones entregue resultados. De hecho, cuando utilizamos esta estrategia durante los semestres anteriores, ChatGPT tuvo sus dificultades. Así que tuvimos que hacer la complementación con Cloud. Y cuando ya este semestre 2024-1 utilizamos Cloud, tuvimos un mayor desempeño. Pero luego ocurrió algo totalmente nuevo. ChatGPT evolucionó de 3.5 a 4.0 y eso cambió de nuevo la balanza e hizo que ChatGPT fuera una vez más el que tuviera mayor potencia. Entonces, ahora vamos a proceder con las búsquedas en Google Académico. Vamos a Google Académico. y procedemos a pegar una de las ecuaciones. Vamos a llevarnos la primera. ya está listo. Entonces, ahora nosotros aquí podemos revisar la información y ver con cuál de los materiales podemos empezar a trabajar nuestra revisión de alcance. Recordemos, habíamos dicho que la revisión de alcance es explorar la literatura que existe o está disponible sobre un tema. Y ya, aquí tenemos los resultados. Pero ustedes se preguntarán, pero son 11.900 resultados. ¿Cómo filtro esta información? Bien, aquí es donde el autor debe tomar las decisiones. Si estamos hablando de inteligencia artificial, efectivamente, ¿cuándo es que podemos empezar a recolectar la información? ¿Cuándo es que ChatGPT es lanzado al mercado? ¿Y en qué momento empieza a ser visto como una herramienta para la redacción académica? Ahora, dentro de la redacción académica existen también diferencias. Es necesario, entonces, que aquí sea el autor quien tome la decisión, que proyecte cuál es la finalidad de esta exploración. ¿Qué necesita encontrar? ¿Qué brecha desea evidenciar? Probablemente está interesado en encontrar sesgos. ¿Y por qué razón la palabra sesgo? Lo que ocurre es que cuando uno utiliza la inteligencia artificial, se va dando cuenta de que la inteligencia artificial puede tener complicaciones porque hace traducciones automáticas. Entonces, si mucha información está en inglés, ¿cómo hace ChatGPT para responder en español? ¿En qué momento la traducción puede convertirse en un sesgo? Entonces, encontró esta brecha de conocimiento el autor y dijo, quiero escribir sobre sesgos en la redacción académica que se genera utilizando inteligencia artificial. Vamos a ver qué dicen los autores al respecto y qué metodologías han aplicado para poder escribir usando inteligencia artificial. Esta no sería la única búsqueda. De hecho, ustedes van a ver aquí en la izquierda que hay una serie de filtros que pueden activar, pero para algunos probablemente la cantidad de filtros aún sea muy poca. Y probablemente debido a eso es que algunos digan, no, Google Académico, no. ¿Qué te parece si usamos Scopus? Muy bien, vamos a Scopus entonces. Aquí está Scopus. Pero, ¿Scopus es de acceso libre? Yo puedo ingresar a Scopus, no necesito una licencia. Bien, Scopus es un servicio que está abierto a toda la comunidad académica que está vinculada al CTI VITAE. ¿Qué es el CTI VITAE? El CTI VITAE es un registro de CONCITEC. Entonces, cuando usted, como docente, como estudiante, como parte de la comunidad académica, decida abrir su perfil en CTI VITAE de CONCITEC, aquí, a usted le permitirán tener una cuenta para acceder a Scopus y de esa manera ir vinculándose con cómo se gestiona la información académica. No es necesario que la persona tenga ya publicaciones. Puede abrir su perfil y empezar a generar su carrera colocando sus datos, el lugar donde estudia, sus líneas o los intereses en investigación que tiene. Y después de ello, como ustedes podrán ver aquí, que es la biblioteca virtual de CONCITEC, ustedes van a encontrar qué permisos pueden tener cuando son CTI VITAE o cuando son RENACIT. Los RENACIT ya son las personas que tienen una cantidad de publicaciones. Entonces, digamos que tenemos aquí nuestro Scopus vinculado al CTI VITAE. Yo voy a ingresar y vamos a agregar la misma ecuación que nos entregó ChatGPT. ¿De acuerdo? Vamos a tomar la misma ecuación y la vamos a llevar a esta sección donde dice búsqueda avanzada. Vamos a ingresar a búsqueda avanzada y aquí vamos a compartir la ecuación. Y le damos clic. Y miren, observen lo que acaba de pasar. Sí, efectivamente estos detalles son una de las complicaciones, una de los sesgos o de los potenciales riesgos que tiene la inteligencia artificial. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, regresamos aquí y vamos por la siguiente. Y sí, así es como vamos a ir probando cuál es la opción más adecuada. ¿Vieron que con Google Académico la primera no tuvo inconvenientes? Ya, pero la primera con Scopus sí. ¿A qué se debe esto? Bueno, una vez más, el tema del idioma, la traducción automática puede haber afectado algo dentro de la sintaxis. O a lo mejor fue porque le faltaba esto. Ahora revisamos y le completamos lo que le faltaba. Le faltaba un pequeño paréntesis y busquemos de nuevo. A ver qué pasa. Ah, ya, ok, el error era ese. Pero, les repito, sí puede haber complicaciones. Y no solamente porque al momento de copiar y cortar podamos tener, o copiar y pegar podamos tener algún carácter que se ha perdido, sino también porque a veces activamos involuntariamente esta pestaña. Observen, por favor, la parte superior de la derecha, la que permite cambiar el idioma. Tengan siempre en cuenta que Scopus funciona mejor en inglés. Así que es importante hacer todo lo posible para incluirle términos en inglés a Scopus. Incluso cuando todos los términos, todos los términos están en inglés, su capacidad de trabajo es mucho más eficiente. Ahora bien, voy a cambiar, de todos modos voy a cambiar la sintaxis y voy a utilizar, ya vamos a quitar esta sintaxis, voy a utilizar otra, esta de acá. Y veamos qué ocurre. Esta vez está completa. Listo. Entonces, veamos qué nos dice Scopus. Ahí está. Este es otro de los resultados que podemos encontrar. Si yo tengo, gracias a ChatGPT, una gran combinación de palabras ahora y términos, ¿por qué no encuentro más textos? Uno puede deberse al campo donde estamos, recordemos, sociales y humanidades tienen un periodo de publicación mucho más extenso. Los papers pueden salir en dos años, un año. Entonces, no es la misma afluencia. Además, puede ser que el tema, como en este caso, redacción académica, así tal cual, esas palabras no hay en español. Entonces, si yo le pongo redacción académica, está buscando textos en español. Y como le agregué las palabritas adicionales en inglés, ha hecho todo lo posible por encontrarme información. Es muy importante, entonces, que cuando el investigador realice una solicitud a ChatGPT, siempre tenga en cuenta estas situaciones. Uno, que cuando apliques la búsqueda, es posible que no haya suficiente material sobre lo que estás preguntando. Uno. Dos, que tal vez debido a la inclusión de términos en español, puedas tener menor cantidad de resultados. Entonces, ¿podemos buscar también solo con términos en inglés? Sí, se puede. Siguiente detalle. Si en algún momento una sintaxis no te ofrece resultados, no hay que preocuparse. Podemos hacer, usar el mismo PRON en Cloud. Y Cloud va a empezar a entregarte también otra relación de sintaxis. ¿Qué proporción, o en todo caso, cuántas veces podría fallar ChatGPT con esta sintaxis? Bien, de acuerdo a lo que nosotros trabajamos en el 2024-1 con los estudiantes, con 15 estudiantes, el nivel de errores fue del 50%. Así que teníamos un 50% de aciertos y un 50% de errores cuando utilizábamos la sintaxis de los chatbots. Por ende, cada vez que usen inteligencia artificial, mucha paciencia y verificar los contenidos. Ahora, luego de utilizar esta tercera sugerencia, vamos a ingresar de nuevo a Scopus y vamos a observar lo siguiente. Si ustedes ya tienen su cuenta y desean guardar esta búsqueda, basta con que a la margen izquierda, a la margen izquierda, ustedes le den clic a donde dice guardar búsqueda. Entonces, pueden colocarle aquí un, vamos a ponerle un nombre, ¿de acuerdo? A ver, permítanme. Parece que tiene algunas complicaciones en estos momentos. Voy a intentar de nuevo y vamos a ir borrando. A ver. Listo. Vamos a ponerle redacción, redacción IA, ya está, 4. Y ya está guardada. ¿Por qué razón guardamos las búsquedas? Porque es posible que tengan la suerte, y eso también puede pasar, con la inteligencia artificial hay muchas probabilidades, de que ustedes encuentren respuestas en todas las sintaxis, que les den diferentes artículos. Entonces, van guardando la información para verificarla después. Una vez que ya tenemos entonces nuestro material aquí preparado, podemos hacer lo siguiente. Observen. Vamos hacia la parte de la derecha, donde dice resultados, análisis de resultados, y vamos a observar lo siguiente. Scopus también tiene una sección donde nos puede entregar métricas, donde nos puede entregar métricas acerca de la cantidad de textos publicados por año, la cantidad de autores que han publicado sobre ese tema, las afiliaciones, nos puede mencionar también los países, los tipos de texto, los tipos de texto por área, y así sucesivamente. De hecho, que en el caso de estas métricas, van a ser un tanto limitadas, porque a mayor cantidad de datos, como ustedes podrán ver, los gráficos van a ir cambiando de tamaño. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las revisiones de alcance no son tan voluminosas. Entonces, yo puedo tener una revisión de alcance sobre un tópico específico para ciencias sociales, trabajada con 10 textos, porque esa es la cantidad de textos que permiten responder mi pregunta de investigación. Esto nos suele ocurrir mucho en el campo de las comunicaciones, por ejemplo, que es el campo donde yo estoy, y donde he estado realizando publicaciones con mis estudiantes. Encontrábamos 10 textos, 15, 20, lo máximo que hemos encontrado para un texto, por ejemplo, sobre criminalización, fueron 35 artículos, y de los cuales había que separar cuáles sí contenían la información necesaria para responder la pregunta. Eso es lo que suele pasar, y aún más cuando se trata de buscar textos en español, las cifras bajan. Ahora, voy a hacer una pausa aquí para revisar el chat, permítanme, para ver si es que hay alguna consulta. Por favor, recuerden, si es que tienen algún comentario o consulta, con gusto los atiendo. Listo, comparto entonces de nuevo la pantalla para que puedan continuar con la actividad. Yo puedo, entonces, descargar cada uno de estos materiales, de los gráficos que proporciona Scopus, y, por ejemplo, quedarme con esta búsqueda y empezar a trabajar una actividad con mis estudiantes. Por ejemplo, estamos en secundaria y ellos tienen que exponer, tienen que exponer acerca del aprendizaje basado en proyectos. ¿Puedo pedirle a mis alumnos que hagan una exposición utilizando Scopus, utilizando el Google Académico? La respuesta es sí. ¿Puedo utilizar el PROM que se ha enviado? Sí. ¿Puedo modificar el PROM? Claro que sí. De hecho, si ustedes ingresan a las referencias que compartí hace un momento, van a encontrar muchas opciones para que puedan afinar las búsquedas. Y de esa manera vamos acercando a los estudiantes a la gestión de los datos dentro de los artículos científicos. Vamos a hacer lo siguiente. Observen. Vamos a descargar la información que tenemos aquí. Vamos a exportar. Son solamente cinco. Vean ustedes. Pero de estos cinco, vamos a tener en cuenta un pequeño detalle. ¿De acuerdo? A ver. Antes voy a exportar esto. Vamos a exportar. Ya tengo la primera extensión en CCV. Pasamos a RIS. ¿Por qué es importante tener toda esa información? Lo que ocurre es que dependiendo del programa para análisis de datos, usted puede necesitar CCV, RIS o incluso Vitex. Dependiendo de cuál es, aquí está Vitex. Dependiendo de cuál software vaya a utilizar para analizar los datos. Ya está. Le damos clic a exportar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos entonces, les dije que había que tener cuidado con un detalle. Bueno, imaginemos lo siguiente. No solamente necesitamos los metadatos, necesitamos los PDF también. ¿Por qué? Porque para hacer el análisis cualitativo necesitamos los textos. Entonces, vamos a darle clic a donde dice Download. Aquí. Y le decimos que sí, que descargue la información. Ya empezó. ¿Por qué tener cuidado? Porque a veces la información no baja completa. ¿Qué significa eso? Observen la parte inferior del lado derecho. Van a encontrar que dice que solo 3 de los 5 descargaron con éxito. ¿Y qué pasa con los otros dos? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Scopus no me brindó la información? Bien, lo que pasa ahí, y de hecho hay varios factores. Puede ser que en estos momentos haya ocurrido una interrupción con el servidor donde está alojado el PDF. Puede ser que en estos momentos nos hayamos topado con un PDF que está encriptado. Puede ser que la editorial tenga una restricción para la descarga, ya que prefieren ellos contabilizar que la descarga se haga directamente desde su sitio. Hay muchas cosas que podrían pasar. Y si yo quiero tener un análisis exploratorio lo más exacto posible, tengo que ir a buscar esos otros dos documentos que faltan. Y eso significa que tengo que revisar por acá para ver qué no descargó. Y luego, como me indica Scopus, ir hacia la revista. Y una vez que ya haya entrado, verificar si puedo descargar el material. Ajá, como les decía, hay muchas cosas que pueden haber pasado. Y entre ellas, encontrarme con este pequeño detalle. Debo cancelar para poder descargar el material. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo no tengo una suscripción a una revista en particular o no voy a cancelar por ese material? ¿Qué podría hacer? Una de las estrategias que suelen usar mucho los autores, y por eso Scopus es la que tiene la mayor cantidad de filtros marcados en la columna de la izquierda, es trabajar con textos open access, que suelen ser los que se encuentran más rápido. Y son los que tienen, pues, mayor cantidad de citas. Entonces, yo utilizo mis filtros y le pido a Scopus, Scopus solo necesito los open access. Entonces, ya está. Y de esa manera evito que pueda tener alguna complicación. De estos tres, también me puede pasar, o yo seleccioné que sean todos open access, y de pronto hago la descarga de 50 textos open access, y solo bajan 25. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, ya les conté la historia. Hay muchos factores detrás. Entonces, es importante contabilizar. Si es posible, este inicio, documentarlo. Entonces, si usted le está enseñando a su estudiante cómo realizar, por ejemplo, una búsqueda de textos, sería bueno diseñarle una guía para que él vaya pegando, copiando y pegando las capturas que documenten, cuántos textos, en qué momento hizo el filtrado, y de esta manera se acostumbre a anotar. ¿Por qué razón pasa esto? ¿Por qué la recomendación de que se anote? Porque a veces, algunas personas, y eso nos ocurre a muchos, dependemos mucho de los servicios que nos proporcionan Microsoft y Google, y ambos no están exentos de sufrir una pequeña caída de sistema, y eso hace que nuestra información se quede también detenida en esos momentos. Y si nosotros, pues, no hemos guardado los datos, entonces, no tenemos este respaldo, puede generarnos complicaciones para recuperar la información. Por eso es muy importante guardar los resultados. Si ustedes realizan algún cambio, guarden, por favor, siempre. Vamos a cambiarle igual aquí. Y le ponemos de nuevo redacción 5. Y ya está. Y de esa manera vamos registrando cualquier cambio que hacemos. Entonces, ahora nos quedamos con solamente 3 textos que son Open Access. Ya el sistema los descargó. Ya tengo la versión exportada tanto de CSV como de RIS y de Bibtex. Esto es importante. Descargar los PDFs también es importante. Ya. Listo. Hay otro pequeño detalle que también debemos tener en consideración. Cuando los alumnitos recién están empezando a hacer sus búsquedas, es posible que muchos de ellos no conozcan las características que diferencian un artículo cualitativo de un artículo cuantitativo. La cantidad de páginas es una de esas diferencias. Un artículo cuantitativo o con enfoque cuantitativo puede tener 4 páginas, 6 u 8. Un artículo con enfoque cualitativo puede tener tranquilamente 30 a 42 páginas. Y en algunos casos la estructura de la redacción es distinta. Así como los apartados pueden ser distintos. Por ello, es importante que al estudiante le proporcionemos una guía para que él pueda distinguir si realmente el material que está descargando le es útil. Entonces, en este espacio, por ejemplo, recordemos cuál era la intención de esta revisión de alcance sobre los sesgos en la escritura académica con inteligencia artificial. Pues precisamente que los textos que yo voy a descargar me sirvan para argumentar las metodologías aplicadas, las poblaciones con las que se ha trabajado, las vicisitudes que se enfrentó. Pero, ¿alguno de estos textos aquí presentes responderá a ese objetivo? Entonces, yo comienzo a revisar y si me doy cuenta, por ejemplo, de que el idioma es una limitante, puedo simplemente colocar aquí y esperar unos segundos a que la traducción automática de Google aparezca. Y luego verificar. Mencionan que hay una tesis para programa de pregrado que utiliza estrategias de aprendizaje, conducta investigadora responsable, educación universitaria 4.0. ¿Podría ser que dentro de ese material haya algún punto sobre inteligencia artificial? ¿Por qué no lo tendríamos que descartar de manera rápida? ¿Podría ser que ahí haya algo? Veamos la segunda. Dice, la inteligencia artificial generativa y la educación universitaria. ¿Salió el genio de la lámpara? Ahí enfrentamos de nuevo. Por ningún lado yo veo sesgos de escritura académica con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y la última. Ahora, aquí sí, la última sí menciona. Inteligencia artificial, redacción de artículos y revisión por pares. Veamos lo siguiente. Los casos. Puede ser que una persona diga, la mejor manera de solucionar esto es vaciar esta información en un Excel. Y dentro del Excel, el estudiante puede leer el resumen o revisar las palabras clave. Y si éstas no responden al objetivo de investigación o a la pregunta de investigación, que las retiren. Que las retiren. Entonces, estaríamos llevando al alumno que haga una clasificación por la coincidencia entre las palabras que se utilizan para construir la pregunta y las palabras que se utilizan para construir el título. Entonces, el alumno, teniendo esa clave en su cabecita, va a descartar la 1 y probablemente descarte la número 2. ¿Por qué razón? Porque no aparece redacción. Aparece inteligencia artificial, pero no redacción. Y en la primera no hay ni inteligencia artificial ni redacción. Entonces, esta sería una forma. La otra forma que podría ser, digamos, un poquito más para que el alumno aprenda sobre la marcha o como dicen algunos, aprender haciendo, sería invitar al estudiante a que descargue los textos tal como lo hemos hecho. Y podemos llevar ese material junto con ellos, obviamente, a la siguiente plataforma que se llama Notebook. Esta es la siguiente herramienta de inteligencia artificial. En Notebook podemos nosotros crear nuestro propio proyecto. Vamos a crear por aquí uno. Ya está listo. Y le vamos a pedir que suba los PDFs que acabamos de descargar. Aquí están, los tres. Muy bien. Ustedes se preguntarán ¿qué es Notebook? ¿De dónde salió? Ok. Vamos por acá. Voy a crear una ventana de incógnito y vamos a colocar aquí Notebook LM. Y de inmediato me va a pedir que ingrese con mi cuenta de Google. Sí. Notebook LM es un asistente de investigación que trabaja con la tecnología de Gemini. Y de hecho, es un entorno que se vincula rápidamente con la cuenta de Google de ustedes. Para que Notebook esté en español, tengan en cuenta por favor siempre que el idioma, el idioma de su cuenta de trabajo o de Google que estén utilizando figure español como prioridad. ¿De acuerdo? Esa parte la ven ustedes en configuración de cuenta y ahí le cambian a español para que de esa manera el servicio de Notebook siempre aparezca en español. Recuerdan ustedes que de los textos aquí vistos hay uno que está en español y los otros dos tienen otros idiomas. Bien. Notebook nos va a ayudar. Nos va a ayudar a trabajar la información. Entonces, teníamos esta primera ruta donde yo le digo a los alumnos pongan todo en un Excel y con el Excel ustedes determinen si hay coincidencia entre las palabras que se han usado para construir la pregunta y las palabras que se han usado para construir el título o busquen si la coincidencia está en el resumen o si la coincidencia está en las palabras clave. Con Notebook tengo una segunda estrategia y puedo hacer lo siguiente. Notebook tiene cinco opciones que usted puede utilizar. ¿Cómo accede a esas opciones? Desde guía del Notebook que está en la parte inferior de la derecha y ahí puede acceder. Pero, a través del chat usted puede resolver rápidamente esa pregunta de si hay o no hay información sobre escritura académica. Preguntémosle entonces ahora Notebook. A ver, ¿qué dicen los textos sobre escritura académica usando o le ponemos así que usa inteligencia artificial? Inteligencia artificial. Ya está. Y le preguntamos directamente a Notebook. Notebook lo que va a hacer es tomar los PDFs que se han ingresado y va a través de un barrido de información va a detectar si alguno de los textos menciona en algún momento redacción académica o menciona inteligencia artificial y nos entregará la información. Entonces, por aquí nos menciona que existe información sobre el uso de la escritura académica y en el texto uno menciona en el texto uno en el texto dos a ver, revisemos por acá enfatizan el auge de la inteligencia artificial en la escritura académica especialmente las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT se reconoce el rápido crecimiento de estas herramientas y su impacto en las actividades de enseñanza y aprendizaje Notebook nos permite hacer un análisis rápido de la información a través de estos barridos y también nos indica a través de los números que tiene la plataforma donde podemos encontrar los datos de donde se extrajo la información por aquí por ejemplo menciona el artículo 3 vamos a seguir observando aquí aparece el segundo artículo y por acá nos dice los autores del artículo 1 argumentan el estudio 3 por aquí hay otras indicaciones más de en qué partes se extrajo la información este es Notebook ahora obviamente no es una invitación a que haya que buen resumen hizo Notebook ahora cortamos la información copiamos la información y la llevamos al proyecto o la incluimos en nuestro texto no es esa la invitación porque cuando uno quiere estar muy involucrado dentro de la redacción o la preparación de un artículo si va a desarrollar una un texto pues tiene que crear un esquema de trabajo entonces esto también ayuda a que el docente pueda monitorear si realmente los estudiantes están construyendo el texto utilizando de forma adecuada las herramientas de inteligencia artificial redactar su propio esquema ayudará a que usted le pueda dar seguimiento para ver si es que están o no utilizando la información de manera adecuada y construyendo una narración ahora veamos en el caso de notebook en el caso de notebook entonces nos ha garantizado que la información que nosotros hemos recopilado está de acá si habla acerca de la inteligencia artificial si es así entonces ya podemos empezar a diseñar las estrategias para ver cuántos textos podrá mantener notebook dentro de su plataforma en estos momentos es totalmente gratuita notebook es bueno por el momento está en fase de experimentación de forma personal yo les puedo decir que logré subir 50 papers papers no tesis no libros solamente papers y que las principales funciones que yo le he dado por ejemplo es crear mi esquema creo mi esquema y luego le hago preguntas entonces recordemos hace un momento yo pude haber descartado dos de estos tres textos porque no tenían las palabras clave o no tenían exactamente esta relación directa con lo que yo estaba buscando pude descartarlos sin embargo propio de las características del ámbito de las ciencias sociales a veces los títulos para nosotros representan una oportunidad para englobar englobar sintetizar la esencia del texto a algunos nos gusta colocarle algún término adicional como para que suene mucho más para que se aprecien de forma más estética entonces es posible que eso también pueda generar ciertos ciertos riesgos ya que si ese texto no tiene en sí la palabra exacta puede ser descartado y ese texto puede contener información que sí responde mi pregunta de investigación entonces una alternativa adicional para hacer esas revisiones es notebook y lo bueno de notebook es que tiene los números que permiten verificar de dónde salió la información usted puede entonces guardar por ejemplo la nota dejarlo ahí y luego empezar a revisar texto por texto porque recuerde le había mencionado de que la inteligencia artificial también podría cubrir o completar información entonces puede revisar texto por texto puede revisar texto por texto o pedirle a notebook que le genere vamos por acá que le genere por ejemplo un índice ya hemos marcado editorial le ponemos que genere un índice y está empezando a trabajar y ahí nos va a comentar de manera rápida cuáles son las ideas clave de ese texto ya entonces lo dejamos trabajando una siguiente opción que yo puedo utilizar para trabajar con mis estudiantes mientras va trabajando notebook se llama SciSpace esta versión de SciSpace es gratuita todas las herramientas que estoy mostrándoles son versiones gratuitas en SciSpace va a encontrar usted en la columna de la izquierda muchas opciones para poder navegar practicar sin embargo de todas ellas la que considero más adecuada idónea para el trabajo que se realiza es decir la revisión de alcance es utilizar la librería ¿por qué razón? observen por favor vamos a ir a las descargas a donde hemos a donde se han guardado los tres textos por acá y llevamos el material aquí entonces mientras el material sigue subiendo usted va a observar lo siguiente mire la cantidad de columnas SciSpace le proporciona a usted de manera programada ocho columnas ocho columnas donde coloca pequeña síntesis sobre cada una de las partes del texto por ejemplo aquí hay síntesis globales para el resumen síntesis para la introducción síntesis para la metodología síntesis para los resultados síntesis para las conclusiones síntesis para las limitaciones para las implicancias prácticas y así sucesivamente usted puede seguir explorando incluso le permiten agregar columnas usted puede crear columnas aquí lo que sí le voy a comentar es que recuerde que al ser una herramienta gratuita SciSpace no le va a brindar lo siguiente cuando usted quiera exportar exportar la información digamos que usted hizo una búsqueda dentro del mismo SciSpace porque SciSpace tiene la posibilidad de hacer búsquedas no le va a permitir descargar los archivos RIS CSV no le va a permitir porque eso es parte del paquete de pago ahora SciSpace como toda herramienta de inteligencia artificial le entrega los números para que usted valide la información ¿por qué razón? porque a veces cuando la persona compra o utiliza digamos el espacio máximo de SciSpace usted puede agregarle 100 PDFs también si considera cuando utiliza el espacio máximo SciSpace puede empezar a repetir la información ¿qué significa eso? que por ejemplo las implicancias prácticas de este texto ustedes ven aquí aparezcan en el segundo texto por eso es muy importante que usted verifique la información toda herramienta toda herramienta puede tener oportunidades de mejora y es ahí donde nosotros ingresamos para validar la información no es copiar y pegar sino validarla no solamente puede pasar eso sino que recuerde las herramientas de inteligencia artificial trabajan con traducciones automáticas eso significa que mucha de la información que va a encontrar aquí puede tener un contexto diferente en su idioma original entonces también es importante verificar eso si es posible utilice otras herramientas de traducción si es que SciSpace le permite a usted traducir más de 20 idiomas entonces lo simpático de SciSpace es que tiene esa posibilidad además tiene su propia biblioteca de papers por ende es bastante completa es una herramienta bastante completa y si a usted le llama la atención alguna de ellas por ejemplo como esta de aquí usted le da un clic y lo va a enviar con Copilot que es su asistente de conversación por ejemplo las características que tiene es que usted puede marcar la información que necesita resumir o donde necesita una explicación y a través de preguntas en la casilla inferior de la derecha va a poder encontrar una respuesta a ello voy a colocar aquí por ejemplo cuáles son las conclusiones del texto de esta manera y de inmediato Copilot empieza a trabajar cuando se tiene cuando se tiene la versión pagada cuando se tiene la versión pagada no solamente hace eso sino que le permite a usted ya le permite tomar un gráfico tomar un gráfico o una tabla le permite hacer esto y le explica la información pero cuando se tiene la versión pagada cuando usted tiene la versión gratuita la explicación que le va a dar es bastante general entonces ¿qué pasaría si yo por ejemplo quiero reemplazar esto? me interesa el gráfico de estos tres campos me interesa y quiero una interpretación mucho más exacta ¿qué otra herramienta podría utilizar si SciSpace en la versión gratuita no me permite o no me entrega esa información? bueno una alternativa es ChatPDF también existe literatura al respecto donde mencionan que ChatPDF permite avanzar mucho con los con los resúmenes con los gráficos bueno al respecto lo que yo les puedo sugerir es que siempre tengan en cuenta siempre tengan en cuenta que no es la la idea no es copiar y pegar sino que siempre trabajamos en un marco ético hay que tener cuidado porque si yo utilizo esa información permitan un segundo aquí está el texto si este es si yo utilizo esa información sin verificar pueden perderse las referencias pueden perderse incluso el contexto sobre el que se está hablando puede también perderse dentro de la reducción automática que realiza una inteligencia artificial listo entonces ya tenemos aquí en ChatPDF el mismo texto le hacemos la misma pregunta cuáles son cuáles son las conclusiones del texto y empieza a responder ya tenemos entonces las conclusiones del texto y además podemos pedirle a ChatPDF que haga una lectura rápida por acá listo de la tabla por ejemplo ya está revisando la tabla o le podemos pedir que nos explique una vez más el gráfico de tres campos ahí está y si va a ser una explicación mucho más exacta ¿qué pasó? entonces lo que ocurre es que SciencePace va a tener muchas de estas opciones pero para su versión de pago en cambio el ChatPDF en su versión gratuita le permitirá a usted analizar un número exacto un número limitado de textos y para analizar 5, 7, 10 textos tendrá que suscribirse entonces hay muchas herramientas pero se debe tener una ruta y con qué vamos a trabajar exactamente por eso la revisión de alcance es una muy buena sugerencia porque usted puede trabajar con el estudiante tres textos cinco textos diez textos y sobre un tema preciso veamos entonces ahora otras opciones ya que tenemos aquí la información vamos a pasar a ver permítame vamos a pasar entonces ahora al análisis de los de los textos que hemos descargado el análisis cuantitativo como qué herramientas podemos utilizar para ello hay una herramienta muy interesante que se suele se suele utilizar para saber la procedencia del artículo la cantidad de años entre cada artículo etcétera se llama bibliometrics para ingresar a bibliometrics hay diferentes tutoriales aquí sí les voy a mencionar eso yo les voy a compartir un tutorial que me ayudó a programarlo en mi computadora pero no voy a desarrollar el paso a paso porque el tiempo no lo va a permitir y es muy importante que ustedes vean todas las herramientas para que después ustedes como expertos puedan desarrollar su propia propuesta porque todo lo que ustedes están viendo a continuación son herramientas que ya hemos estado utilizando con algunos estudiantes tienen puntos positivos y puntos oportunidades de mejora como todas las tecnologías en bibliometrics avanzamos así le vamos a dar un clic aquí correr y listo para eso para tener bibliometrics dentro de su computador usted tiene que descargar RStudio y el software R y va a poder acceder a lo siguiente vamos a esperar ahí un ratito ya mientras va cargando y le digo algunos algunos tips sobre esta plataforma en primer lugar bibliometrics tiene versión gratuita y también tiene su versión de pago como toda herramienta puede tener algunos algunas oportunidades de mejora en las cuales usted necesita paciencia ¿por qué razón? porque trabaja con metadatos y teniendo en cuenta que los metadatos no siempre están completos es posible que en algún momento la herramienta pueda ponerse lenta o incluso cerrarse y cuando se cierra se pierde todo el trabajo que usted ha hecho entonces le pido por favor que siempre tenga paciencia con el sistema pero si en todo caso eso va a suceder ¿por qué no compramos mejor la versión de pago? bueno si usted compra la versión de pago y sumamos más o menos todas las herramientas de inteligencia artificial que hemos usado son cerca de 100 dólares por mes y realmente si queremos entrar en un proceso educativo con nuestros estudiantes no es necesario por ahora llevar a ese costo a nuestros presupuestos llevar ese costo a nuestros presupuestos por el momento podemos trabajar con las versiones gratuitas lo único que necesitamos es monitorear los procesos guardar respaldos verificar la información y tener paciencia entonces veamos como funciona bibliometrics miren subimos la información desde aquí vamos a dar un clic vamos a utilizar a ver por acá y en estos momentos no tenemos un archivo xlsx o formato r no tenemos esto entonces vamos al siguiente este de acá ah si claro descargamos una copia de Scopus se acuerda de Scopus bajamos tres tipos de archivos de Scopus entonces eso es lo que vamos a traer aquí vamos por nuestros archivitos que ya están acá Scopus VIP Scopus CSV vamos a llevarle el Scopus CSV ya está listo y ahora le decimos adelante y observen aquí les va a dar un pequeño reporte acerca de los metadatos que son los metadatos son los que acompañan cada uno de los textos donde se indica la procedencia el año la afiliación hay todo un gran trabajo en la parte editorial y así como hay un gran trabajo también hay una gran cantidad de desafíos parte de ello pues se puede mostrar aquí por ejemplo en algunos casos hay datos que se pueden perder hay datos que van a cargar de manera excelente y el programa va a poder trabajar muy bien hay datos que van a llegar de manera intermedia o aceptable y otros como ven en la parte inferior que van a tener dificultades y eso puede impactar en el programa más aún si tenemos un programa que tiene versiones experimentales versiones gratuitas o que puedan tener alguna digamos necesidad de tener 100% en todo como en estos casos pueden ponerse un poquito más lentos entonces vamos a ver qué pasa con nuestros documentos qué podemos encontrar en Scopus perdón qué podemos encontrar en Bibliometrics con esta data que sacamos de Scopus en primer lugar exploremos un poquito por aquí podemos sacar los datos completos de los materiales con los que estamos trabajando por ejemplo aquí ustedes pueden ver de qué año a qué año se publicaron los textos podemos buscar la producción por año tanto en diagrama como en figura perdón en tabla tanto en la figura como en la tabla podría sugerir incluso que miren un ratito por favor a la derecha si ustedes dan un clic ya descargó la imagen entonces al momento de ingresar este material en su paper va a salir con una muy buena calidad y claro la fuente es siempre Bibliometrics podemos seguir revisando por ejemplo las citas por año aquí está la tabla yo sé que ustedes me dirán pero por qué mejor no utilizamos si es inestable por qué no utilizamos voz viver de hecho si se puede si se puede si en estos momentos descargamos la herramienta voz viver también podría analizarse y mostrarnos el gráfico de coocurrencias mostrarnos por ejemplo los autores mostrarnos las palabras clave pero lo que ocurre con Bibliometrics es que es una herramienta que va a tener mayor cantidad de gráficos si lo comparamos con voz viver la cantidad de gráficos que se puede llegar a obtener en Bibliometrics supera los 30 y esto va a depender mucho también del tipo de estudio que usted esté realizando para una revisión de alcance se podría trabajar tranquilamente con Bibliometrics y con voz viver o quedarse solo con voz viver pero si usted va a avanzar a otros niveles por ejemplo trabajar en revisiones sistemáticas o trabajar bibliometría esta es la herramienta con la que usted debe familiarizarse hay otras opciones en el mercado hay otras opciones o software libre que se esté trabajando la respuesta es sí pero Bibliometrics es la más conocida veamos entonces el gráfico de tres campos y genial miren que bonito lo lo ha generado ahora este es un escenario atípico obviamente porque se trata solo de cinco textos usualmente cuando usted ingresa más de 100 textos más de 100 textos que vienen con sus metadatos cuando usted pone esos 100 metadatos dentro de Bibliometrics es donde puede pasar lo que le comenté y esto ya nos ocurrió a nosotros con el equipo que estábamos trabajando en las revisiones se subieron 130 se subieron 180 250 en algunos casos y fue en este espacio donde empezamos a tener las dificultades Bibliometrics se congelaba o se cerraba y como el procedimiento para recargar los datos no es tan difícil entonces se hacía una y otra vez una y otra vez para poder completar la cantidad de gráficos que estábamos utilizando además ustedes pueden hacer aquí cambios miren pueden colocar que el gráfico de tres campos tenga autores por ejemplo que tenga los países y pongamos aquí qué les parece si colocamos a ver veamos los recursos ya está una vez que ya lo programamos le decimos que de nuevo lo gestione y ahí está tenemos las revistas los autores y también nuestras palabras clave usted puede seguir navegando aquí en Bibliometrics y va a encontrar más gráficos interesantes una vez más todo esto depende de los objetivos de la pregunta de investigación que usted haya planteado y a modo de cierre le voy comentando lo siguiente siempre 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 tenga la costumbre o siempre tenga en cuenta que todos aquellos que estamos en el ámbito académico tenemos la disponibilidad de colaborar pregunte siempre pregunte estos gráficos por ejemplo pueden verse muy sencillos pero a veces las interpretaciones pueden ir más allá de lo que se está observando y pueda necesitar usted un colega con una experiencia mayor en revisiones sistemáticas o puede necesitar un colega que haya hecho en algún momento bibliometría o puede necesitar un colega que haya visto artículos empíricos siempre pregunte porque no hay mejor forma de crear buenos textos que buscando otras opiniones entonces en esta sesión el día de hoy yo he querido compartir con ustedes las herramientas que se suelen utilizar dentro de las clases que trabajo en el curso taller de tesis 1 y taller de tesis 2 de hecho las herramientas las voy a mencionar de manera muy rápida las que hemos visto han sido bibliometrics hemos utilizado también el día de hoy hemos visto un poquito acerca de chat pdf hemos visto un poquito de science space hemos visto un poco de notebook que es la que está ayudando y miren aquí ya terminó terminó notebook de hacer el estudio yo le había pedido que haga una síntesis una tabla de contenidos de este texto y si lo ha hecho entonces anímese a incluir las herramientas de inteligencia artificial recuerde que las herramientas son variadas tienen puntos positivos tienen oportunidades de mejora planifique consulte siempre con los colegas porque ayudar a los estudiantes a ingresar a este mundo va a permitirles conocer qué riesgos se enfrentan la inteligencia artificial es muy poderosa pero si no se utiliza de forma adecuada puede terminar generando textos que en vez de informar desinformen bien eso sería conmigo hasta el día de hoy voy a proceder a compartir con ustedes las referencias que les comenté para que puedan ustedes complementar su lectura permítanme por favor unos minutitos para compartirle los enlaces para que puedan leer un poquito acerca de este concepto que desarrollé sobre Luis sobre Luis Corina ahí les envío el enlace de revisiones de alcance para que también puedan conocer un poquito acerca de los potenciales de de chat GPT porque ahora no solamente es saber manejar las inteligencias artificiales sino crear tu propio chatbot y ya hay algunas experimentaciones con algunos colegas ahí les estoy compartiendo algunos algunos enlaces también les comparto literatura específica sobre bibliometría hay un muy buen texto con dos docentes que son muy experimentados en ese campo les comparto también el tutorial que les dije para que puedan descargar bibliometrics que es súper sencillísimo e instalar bibliometrics y les comparto a modo de cierre el marco ético sugerido para trabajar con inteligencia artificial los trabajos académicos listo si hubiera alguna consulta encantada de responder muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Adriana por tan interesante taller he anotado todo estuve también haciendo mis pruebas y gracias gracias por justamente esta parte es una de las que más cuesta cuando uno investiga formar las estrategias de búsqueda qué palabras claves usar eso cuesta muchísimo al inicio hasta que uno ya va agarrando el camino pero qué mejor que utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para que te ayuden y te den como ese empujón para ya despegar en la investigación gracias por los links también que nos has brindado lo sé ya los he puesto como favoritos ahorita los he ya guardado en mi navegador así que te agradecemos mucho por tu taller no sé si alguno tuviera alguna pregunta para hacerle a Adriana aprovechándolos todo lo compartido el día de hoy ahí les esperamos recuerden completar la encuesta también al finalizar el taller pueden ir nuevamente a la página de la del FIE y completar la encuesta Maritza pregunta si dentro de las estrategias de búsqueda ¿se podría hacer lo mismo en buscadores tipo EBSCO y PADMED? Genial excelente muchas gracias por la consulta claro que sí vamos a hacer la prueba ahora permítame por favor muchas gracias por los comentarios gracias voy a hacer ahora la gestión con EBSCO porque aquí también tengo mi usuario permítanme un segundito voy preparando la plataforma ahora comparto ya está listo compartimos entonces ahí está ya estamos en EBSCO voy a seleccionar todo compartir y vamos a aquí vamos a pedirle a nuestro a chat GPT vamos a llevarnos la ecuación hacia EBSCO listo y le ponemos buscar aquí no se obtuvieron resultados para su búsqueda inicial sin embargo se encontraron resultados basados en las palabras clave ok en algunos casos vamos a a tener en cuenta lo siguiente Scopus trabaja full con la sintaxis Scopus hace eso también lo hace ScienceDirect pero en el caso de EBSCO tiene la siguiente particularidad vamos a regresar un ratito cuando usted pide búsqueda avanzada por ejemplo acá a EBSCO le va a dar la posibilidad de que coloque palabra por palabra y una vez que usted tenga esa secuencia de palabra por palabra puede pedirle que busque y ella va a tener su propia forma de encadenar la información entonces yo quisiera mostrarles ahora mismo a ustedes no, sí se puede hacer como en Scopus pero no he encontrado esa función por ejemplo en cuanto a EBSCO lo que no quiere decir que las las sugerencias de chat GPT no se puedan utilizar sí se pueden porque igualmente EBSCO las comprende entonces vamos a intentar de nuevo observen aquí yo coloco la información y lo que va a hacer la plataforma es extraer las palabras clave cuáles son esas palabras clave redacción de artículos la misma palabra pero en inglés machine learning ahí está y de esa manera mostrarnos sus resultados EBSCO también tiene en la parte de la izquierda una gran cantidad de filtros ahora vamos a intentar con Patmet de acuerdo aquí está Patmet entonces vamos a intentar con Patmet y veamos qué ocurre ahí está y le ponemos buscar entonces no encontró con esta información no hay problema pero no nos ha dicho no nos ha dicho de que la sintaxis sea errónea vamos a intentar aquí a ver si aquí sí funciona pero no tiene estos resultados vamos a cambiar entonces vamos a hacer lo siguiente es posible porque el tema obviamente no pertenece al campo de la salud Patmet es para el campo de la salud voy a hacer un pequeño cambio de acuerdo permítame antes de que el tiempo nos gane voy a pedirle que me brinde información sobre diagnósticos médicos así diagnósticos médicos permítame por favor voy a arreglar esto diagnósticos médicos con inteligencia artificial ya está listo a ver vamos a pedirle esa información a chat GPT y ya tenemos las sugerencias entonces a ver vamos a utilizar la segunda y vamos a Patmet voy a hacer lo siguiente por acá observen por favor que en esta parte yo estoy utilizando estoy utilizando puedo utilizar esta de acá pero también puedo utilizar la versión avanzada y en la avanzada es donde estoy colocando la sintaxis y ahí le damos clic y ya está listo la diferencia en el caso de bueno EBSCO la hemos utilizado sí anteriormente de hecho era la más popular recuerdo porque tiene esta facilidad de que tú le agregues todas las palabras que consideres necesarias y ella solita elabora su propia ecuación de búsqueda y te entrega los resultados pero cuando se trata de Scopus ya hay una diferencia Scopus tiene una finalidad Scopus por la cantidad de revistas que almacena por las mismas distinciones y los criterios que las revistas toman cuando seleccionan bases de datos Scopus se convirtió en nuestra primera opción de búsqueda y desplazó a EBSCO entonces era más fácil rastrear documentos en Scopus pero cuando nos dimos cuenta de que Scopus no tenía la misma interfaz que EBSCO donde tú puedes colocar todas tus palabras todas tus palabras clave todas las que sacaste del tesauro la colocas acá no se podía en Scopus entonces o al menos resultaba un tanto más complicado decidimos utilizar Scopus y quedarnos con la sintaxis que proponían los chatbots y de esa manera se hicieron las búsquedas más eficientes ahora yo creo que incluso podríamos hablar más porque Scopus ha empezado a implementar su propia inteligencia artificial o sea que aparte también le va a entregar Scopus IA y Scopus IA también tiene sus motores de búsqueda que funcionan con esta sintaxis bueno este es EBSCO si hay algún problema con respecto si podemos acceder a EBSCO o a Scopus sugiero que recuerden crearse su CTI VITAE creense su CTI VITAE y van a tener acceso a Scopus van a tener acceso a ScienceDirect y a EBSCO incluso Dynamet también es accesible con CTI VITAE bueno eso es todo como ustedes ven ImpactMed funcionó sin problemas y si tuvieran alguna otra consulta encantada de responder muchas gracias Adriana por el taller ha sido muy claro y a detalle así que he mostrado a detalle cómo usar cada una de las herramientas de IA para que tengamos también más facilidad cuando nos toque hacerlo a nosotros por ahí te mandan felicitaciones muchas gracias por compartir tus conocimientos súper explicado te agradecen así que te agradezco nuevamente Adriana y agradecemos a todos los asistentes que nos han acompañado durante estos tres días con Adriana cerramos este taller ahorita en simultáneo también hay otro taller que se está dando con Adriana por nuestro lado estamos terminando estos tres días del Festival de Innovación Educativa les agradecemos muchísimo a todos los asistentes por habernos acompañado por cuarto año consecutivo en este festival y recuerden que todas las presentaciones las van a poder ver en la plataforma del FIE o desde la aplicación así que si se han perdido alguna porque son en simultáneo no duden en ir a la plataforma y ver las grabaciones que van a estar todavía por un tiempo más así que Adriana nos despedimos contigo con este interesante taller con inteligencia artificial un poco de investigación muchas gracias a los asistentes y nos encontramos el próximo año en la quinta edición del Festival de Innovación Educativa muchas gracias a todos que tengan buenas noches buenas noches muchas gracias